Hola muchachos, yo soy Paco de Milz, estamos aquí en el lanzamiento de 3.6.5 Y les voy a presentar nada más nuestra banda, así que síganme por acá. Aquí estoy con Dizzy, que es el encargado de los teclados. El que va a pasar por acá enfrente de todos nosotros, es Joji, que es nuestro guitarrista. Y aquí a la derecha tiene uno de los mejores bateristas del país, que se llama Andy Zeta. Y yo soy Paco. Llevamos un buen periodo de tiempo componiendo aproximadamente unas 40 canciones, más o menos. Como unos 4 años largos, dando mucha lora en Bogotá y en las ciudades. Pues estuvimos trabajando durante 3 semanas aproximadamente en el disco, arreglando las canciones, dándoles como el concepto que queríamos a cada una. Sentimos que como que le llegamos a mucho público y a muchas generaciones, entonces eso nos parece como increíble. Nuestro último álbum se llama Guadalupe, parte de ese proyecto se llama 3.6.5, que es la canción que estamos lanzando hoy. Son siete pecados que te pueden condenar, es el infinito, el ocho, en horizontal y ver. Que va a tener 10 canciones, todas en español. Nosotros arrancamos haciendo música en inglés. De Mils significa los molinos, lo que hacen los molinos es transformar movimientos en energía. Lo que De Mils quiere hacer es exactamente lo mismo, transformar como las emociones de las personas que llegan a los conciertos como en algo positivo. La verdad, la razón, hicimos 50 nombres en una hoja de papel y De Mils fue el que más nos gustó. Quiero invitar a todos a quedarse acá en De Levante con De Mils y escuchar el sencillo 3.6.5, que está buenísimo.